Yo iba a ser modelo, pero conocí el café con pan. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Araceli Arámbula revela que su hijo Miguel no la deja tener novio. En una entrevista a la ex de Luis Miguel le preguntaron, dime una cosa, Araceli, tú has tenido que ser el sostén de tu familia emocional y aunque podría no ser una madre soltera, has vivido como madre soltera. No, bueno, es que sí soy una madre soltera y la verdad que de verdad admiro a todas las mujeres. Por ejemplo, aquí en México y en muchos países y en toda Latinoamérica, pues es el pan nuestro de todos los días. Y le preguntaron, tú como mamá eres estricta, o sea, yo sí veo que le llamas y le dices, ya has hecho la tarea. Sí, ya soy una mamá muy presente y sí me gusta mucho estar al pendiente de mis hijos. Y ahora que había estado trabajando en la madrastra, pues... A Daniel le gustaba mucho ir a verme al foro. Miguel también, pero Miguel pues estaba más metido con su escuela. Pero también me dice, mamá, te quiero ir a ver y yo quiero ver cómo graban y cómo filman y todo eso, entonces sí le gusta ver mi trabajo. Comentó la actriz. Es un vestido mágico que te hace cintura, resalta tus curvas, se te ve con madre. Y es que la conductora le dijo, por allí alguien me dijo que ya hueles a suegra. Ay, ya cállate, ya sé, ya sé. Pero mira, ¿sabes qué? Me encanta que mis hijos tengan ese, esa, pues eso tan bonito que tienes que vivir en la adolescencia. Y además, fíjate que... Sí, sí, se lo suena, pero yo creo que voy a hacer una suegra un poco alcahueta, no creas, ¿eh? Porque así decía mi papá. Porque de pronto le digo a mi hijo, oye, Miguel, está tan bonita que tú le gustas. No, 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 no me digas nada, le dije. Bueno, ahorita, pero después, o sea, ya no te quiero. ¿Pero en 10 minutos? En 10 minutos, estoy a 5 minutos. Pues sí que te puedo decir, el tiempo pasa volando. Y la verdad es que ya era suegra en La Madrastra, entonces de la ficción a la realidad, ¿no? Y cuando le preguntaron sobre el amor, la actriz respondió. Ay, el amor, el amor. Y es que la conductora le dijo, me enteré que constantemente te llegan flores, chocolates, se te aparecen, no te hagas. Bueno, pero ese es un detallito también que me llegó de amor, entonces es bien bonito. Mira, es hermoso recibir amor, es muy bello. Ahora mis hijos me dicen, son celositos, no creas. Pero, pero es increíble cómo va pasando el tiempo y van entendiendo. Me dice, bien, mamá, si tú tienes novio, no va a venir aquí a la casa, ¿verdad? A vivir. Ay, no le digo. Además, ahora el que quiere tener mi corazón. Tienes que compartirlo, no solamente con mis hijos, con siete perritos que están encima de mí todo el día. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Araceli Arámbula? ¿Crees que más adelante se dé una oportunidad en el amor? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.